y que onda amigos de youtube estamos aquí de vuelta en un nuevo videito para este canal los invito a que se suscriban si no lo han hecho dejen su like comenten que tal les pareció este video y el día de hoy nos acompañan dos top global gran maestro le vamos a hacer un par de preguntitas para que ustedes estén informados sobre este rango por si gustan subir pido 150 likes y yo reto a uno de ellos a un pvp a uno contra uno o si veo que tiene mucho apoyo serían dos gran maestro contra dos gran maestro eso dependerá de ustedes y comenzamos con el video eso es severamente genial estamos aquí en un nuevo video y pues estamos con dos top global cabe recalcar que son veteranos y subieron en esta temporada 21 sin puntos dobles señor Guggenheim son para usted señor no gracias nos vestimos de gala y vamos a hundirnos como caballeros o sea si subí o sea yo subí a esta temporada gran maestro pero no me mantuve porque pues como les comento soy editor y también estudio de este rollo y no me da tiempo la verdad y también quiero tener un poco de vida social mamme si ese güey se quedó en la friendzone güey y vamos a entrevistar a estos dos cracks uno está en el juego se encuentra como decaece matón y el otro piercino no sé si se pronuncia así y pues vamos a hacerle un par de preguntas para que ustedes sepan sobre el rango de gran maestro nuestro desarrollo pito para comenzar se te hizo difícil o fácil subir a gran maestro en cualquiera de los dos puede responder no importa no al principio es pues normal medio difícil total saberla jugar como estilo modo torneo porque en el inicio de temporada todo el mundo quiere subir entonces tienden a campear muy sí sí obvio todo el mundo quiere subir y no sólo eso la mente encuentra con gente buena gente de pc no pues ya me dijo que está un poco difícil y pues la verdad es que porque yo subí hasta loco otra cosa usted cuando sube sube en dúo solo escuadra como sube iniciando modo ya cuando ya cuando estoy para en diamante 1 diamante 2 para terminar de subir heroico con el hogar en sube y empieza a rankear no se empieza ya después de que el tema de plantas de matarte o sea prácticamente le diste ya con todo ya éste llega la recompensa así de que toca jugar más tranquilo aunque yo sé que no todas las partidas son fáciles porque varía no va a ver tantos partidas bueno fácil difícil hay de todo no y pues así a ver otra pregunta que le quiero hacer usted es la primera vez que ha llegado a gran maestro o como esta fue tu primera vez o ya había llegado mucho más antes no es como ya ha sido como seis veces y lo que hace un año no subió otra después de un año volví a subir o ya o sea ya ya tiene esta experiencia en el rango y de orden es más fácil si es buena es que una vez cuando uno sube ya como que es un poquito más fácil tener el cuadro o a menos ya sabe cómo jugar y todo ese rollo que aconsejaría a mis suscriptores y uno de mis suscriptores quiere llegar a gran maestro que en la consejería que no se esperen mucho por por la skill porque tienen a desesperarse mucho por la skill y se meten entre el medio de todos y los carroñones aunque ya estamos tocando el punto estratégico tú cuando caes por donde caes que crea ruta tienes algún algún alguna rotación o algo así pues sí güey y no mames que tenemos también tenemos mucho a caer acá mucho en chillar después de cementerio católico y primasa que hay clic ok ya de ahí como va cerrando la zona ustedes se van moviendo no como un dominio eso es bueno que vayan anotando y por si quieren ser subir la temporada que viene el dúo cuadra es muy bueno es como es mucho mejor prefiero yo como consejo que yo como tomar la misma ayer se reconoce no me lo esperaba si cada quien juega de diferente manera porque hay gente que cae este más o sea más a la esquina pero se lo está muy bien y eso es muy muy estratégico crack y eso no es cambiar de nada de eso de jugar bien tranquilo y aquí el juego de supervivencia como dice ahí o sea aquí no es el mejor el mejor no es el que haga 15 kills o se mate a todos nosotros ahí simplemente dice que ganar es ganar y listo ahí no dice el mejor con 100 kilos obviamente si hay tabla y todo ese rollo pero pues eso ya va variando no porque un rango es diferente y hay otras cosas que les quiero preguntar si estamos en este top exactamente ahorita usted cuántos puntos te baja ahorita si así es como esto unos 30 40 puntos en este momento envió porque fue el 30 pero pueden muchas escuadras mucho salva puntos y salva puntos exactamente y cuánto le da cuánto cuántos puntos que da por por cada bulla o sea si jugamos esta partida y la gana cuando cuántos puntos te dan 10 11 y eso va variando no si tiene que ser una cierta cantidad de daño porque yo he conocido a personas dos globales que empiezan a hacer daño con barril y todo ese rollo pero a partir de de los 5 mil puntos ya no lo sé pues ya sólo le dan de 10 puntos ni más ni menos mi manera es la manera de los dos pero estoy entrevistando a ellos porque pues ya llevan un tiempo jugando el juego y pues también han subido sin puntos dobles e incluso la temporada pasada que se hubiera gran maestro le presté la cuenta matón porque yo sé que es una persona que juega pues muy extra estratégicamente en la cuenta que se vive anteriormente yo ya no aguantaba la verdad ya no aguantaba porque me la pasado jugando solamente yo solito y pues para mí si es complicado porque hacía otras cosas y todo eso y creo que matón se organiza no sé qué hace usted que hace que se dedique estudio no estudia matón no yo ya no ya me gradué me importa a fuerza matar a la cabeza o que hace ahí a mí no porque yo suelo utilizar mucho las barret para ti ganar es todo o sea tú con que ganes con buena estilo y suba punto de frente por esta temporada no tengo el porcentaje pero tengo las estadísticas porque sólo con francos obviamente pues como pueden ver es muy difícil matar con francos todos a la cabeza sí sí la punta de los que siempre la juego es como el doctor sí hoy queda ahora vamos a matar primero a estos cracks que están aquí y ahorita seguimos entrevistando y vamos a encargarlo de esto y eso maté a ti link y ojo del real de la is a ver otra pregunta tú qué consejo le daría a mis suscriptores si quieren llegar a la gran maestro por primera vez qué consejo le daría pues al principio se les va a dificultar mucho como todo porque usted no está acostumbrado a estar en ese rango siempre va a dar como que algo como que le siempre o sea nunca va a llevar las partidas perfecto nunca va a haber una que te van a quitar tus puntos y te vas a desanimar tengo gente que sí ay no puedes perder la cabeza no va a importar si yo me voy a estar técnico y no perder la cabeza persiño lleguele ahí por detrás pero si es muy noble vamos a acompañarlo para comentar en qué teléfono juega juego en dos para poder hay si se necesitan de mínimo dos celulares para no dañar el teléfono para no desgastar el teléfono por ejemplo yo juego con los celulares en este momento estoy jugando con uno que no o sea se la guía mucho me toca jugar en gráficos bajos en cambio el otro es el xiaomi que si puedo jugar en los break y usted se adapta rápido o como siento que no es fácil no ha sido fácil no es feo los gráficos todo como se la guía que el rango le dio pan de monos y pues mataron a rugos y también ahí pueden observar como es la partida en gran maestro esta vez no tocó fácil entre un poco fácil y difícil pero si hay eso me toca muy duro loco misión cumplida chócala pueden observar que no es tan fácil ni nada de eso y pues me mataron tiraron al gran maestro y o sea no todo es este partidas boxeadas ni nada de eso también toca gente muy dura veteranos a morir y todo eso y no es tan fácil mantenerse te invito a que pruebes una vez o sea intentes llegar al gran maestro y mantenerte o subir para que tú mismo te desmientas porque es tan fácil decir que eres un acarreado eres un campero eres mango etc eres muy fácil de hablarte que para actuar no no dan nada por aquí entonces aquí toca ponerse duro y le llegan dos y son le maté a ese le doy a la otra escuadra si malo no es la misma es la misma ella mató al otro pero aquí es el mismo que me tiro ese rato loco aquí me tiran emotes para que vean que no son botesito y que toque esperarte toque esperarte ahí está toda la escuadra aquí con ligación de motenas que hago tan tontos huevo cuando así pasa esto este que siente no se enoja o que le da rabia nada malo una emoción ni la gran hijo de puta no malo normal con tal de que no pierda todo eso está bien huevo que lo más importante con la skin nomás no es para subir a gran maestro tiene que jugar como muy estratégico y ya estoy esperada que se maten ciertas personas y ya comenzar a matar uy que rico vieron gracias a esos mans son buenísimos y este gracias se lo tiran toca aparecer duras y la gana nada huevo como les digo no hay eso de conseguir a matar bot toca jugar bien que ya no lo ponemos nervioso no era los dos no se muere con nada espero y te haya gustado el video cracks no olvides suscribirte compartir el video me apoyarías demasiado y sigan estos consejos para esta nueva temporada y puedan subir recuerden que si ganan más partidas aumentará más su kd raid y así podrán entrar a un clan de algún influencer otra cosa si tú gustas jugar conmigo simplemente escríbeme por el instagram y yo con mucho gusto estaré jugando una o dos partidas contigo y otra cosa si yo tengo algún suscriptor que nunca ha llegado heroico o que no tenga ninguna chamarra de heroico que me mande mensaje no importa en el rango que esté yo lo voy a ayudar a subir si es de oro o plata hasta heroico y también las personas que son muy activas en mi canal mándenme un mensaje por mi instagram y vamos a armar una escuadra de suscriptores y vamos a subir a heroico para sacar una serie de esto así que que esperas de compartir el video para que seamos una gran familia y los siguientes saludos van para estas personas nikita ff samanta matamoros soy lican el chino rb jeffer later gt guian carlo bernal sosol jair mex y edwin gerardo si tú también te quieres ganar un saludo igual que estos cracks simplemente comenta algo positivo allá abajo y en verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan yo aprecio cada like cada comentario que me hacen yo siempre los estoy leyendo y nos vemos en un próximo video bye bye